de la mañana con 40 minutos es momento de entrevistas y permítame desde ya saludar a nuestra invitada porque está con nosotros Fabiola Furulla, ella es concejala del municipio del Alto, donde no solamente vamos a hablar de la COVID-19, hay otros temas también a tratar e importantes, la seguridad ciudadana, por eso es que la saludamos, concejala como está, muy buenos días, Edison Restrepo la saluda. Muy buenos días, Edison, un gran saludo a toda la ciudad del Alto, a todo el país a través de Aria Yala, un gusto estar en este medio de comunicación. Concejala, queremos agradecerle por permitirnos estos minutitos y lo decíamos, no solo se puede hablar de la COVID en nuestro país, en los diferentes municipios, también hay un tema muy importante como es la seguridad ciudadana. Evidentemente, no, informar a nuestro país y a la ciudad del Alto, que esta concejal, que es presidente de la Comisión Técnico y Desconcentración, ha presentado una propuesta de llevar adelante una cumbre de seguridad ciudadana acá en la ciudad del Alto, ante los altos índices de inseguridad que se están dando en mi ciudad. Es por eso que esta propuesta de cumbre ha sido mandada a todas las organizaciones sociales de la ciudad del Alto, de las cuales más de 30 organizaciones grandes del Alto se han pronunciado, entre ellos el transporte, la iglesia, las juntas vecinales, la central obrera regional del Alto, nos han hecho llegar sus cartas de apoyo, todos quieren realizar una cumbre, también esta propuesta hemos hecho llegar a la alcaldesa del Alto, al gobernador, y a nuestro presidente Lucho Arce y al Ministerio de Gobierno. Estamos a la espera, pues, de que desde la instancia del Ministerio de Gobierno nos puedan aceptar y, pues, poder ellos convocar, porque al ser el Ministerio de Gobierno la cabeza del sector de seguridad ciudadana, sería el Ministerio de Gobierno el que tiene que convocar a esta cumbre para luchar contra la inseguridad. Consejera, sin duda alguna, en esta cumbre efectivamente son muchas las propuestas que se van a plantear para poder coayuvar en lo que es la inseguridad, como bien lo mencionaba, en la ciudad del Alto. Pero, como mujer que conoce el ambiente, el movimiento, la inseguridad en el Alto, ¿cuáles son esas falencias? ¿Cuál es lo primero que hay que hacer y de manera inmediata? Bien, gracias. Lamentablemente el tema de inseguridad en la ciudad del Alto está acompañado del tema de falta de luminarias, falta de policías, falta de lo que son las cámaras de seguridad, y también, ¿no?, la responsabilidad que tenemos los vecinos, porque el tema de inseguridad no solamente pasa por las manos de las autoridades, también pasa por la participación activa de la población, ¿no? Entonces, quisiéramos nosotros hacer esta cumbre para hacer un diagnóstico, porque esta cumbre van a ser tres días que se van a realizar en nuestra ciudad del Alto. El primer día para hacer un diagnóstico, porque en diferentes zonas es diferente la realidad. Entonces, lo que queremos nosotros es hacer un diagnóstico fidedigno de lo que está pasando en la ciudad del Alto a través de los presidentes de cada junta vecinal, ¿no? Ese es el propósito. El segundo día, la propuesta de las diferentes organizaciones sociales y de las autoridades, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra la inseguridad? Y el tercer día es aprobar estos proyectos para luchar de manera coordinada entre el gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal. Lo que tú me preguntabas, ¿qué es lo que falta para luchar contra la inseguridad? La coordinación de nuestras autoridades. Cada uno, por su lado, trata de luchar contra la inseguridad, pero lamentablemente estas acciones la población no lo siente, porque le hacen de manera aislada, y eso hace que la población no sienta la seguridad de nuestra ciudad. Concejal, bien lo mencionaba, no todos los puntos en la ciudad del Alto son los mismos. Hay unos que de pronto te brindan más seguridad. Pero hablemos en concreto de la zona de la ceja. Yo creo que es uno de los puntos rojos y que necesita más atención, ya sea tanto en el día como en la noche, porque efectivamente es un lugar donde muchos bares, muchas discotecas funcionan en este lugar. Y claro, también es un punto clave para los delincuentes para poder hacer de las suyas. Concejal, ¿me escucha? Sí, evidentemente, no. Sí, sí, evidentemente, no. El tema de la ceja, sí, es un lugar, vamos a decir, una zona roja, lamentablemente por el tema de la inseguridad. Pero no solo es la ceja, le comento que los puntos donde son los cruces, por ejemplo, en la ciudad del Alto, también se han convertido en lugares peligrosos. Estoy hablando del cruce Río Seco, en el lugar de Sencata, por el cruce de Villadela también, y en la ceja, por supuesto, ¿no? Porque tenemos una gran conglomeración de locales, muchos de ellos clandestinos, lamentablemente, y lugares que son conocidos también como Cementerio de Elefantes, y eso no podemos negarlo en el Alto. Tenemos en varios lugares esto, y pues lamentablemente la incendencia va a la clausura. Pero bueno, a los dos días nuevamente se abre, entonces lo que queremos es coordinar entre lo que es el municipio y nuestro gobierno nacional. Si bien la intendencia clausura, la policía tiene que hacer también que estos locales no se reabran nuevamente, ¿no? Entonces es importante la coordinación entre las autoridades. Y ese es otro de los puntos a tratar, Gonzalo, porque muchas veces para reabrir estos negocios que han sido clausurados, pues lo único que les exigen es prácticamente cambiar el nombre y funcionaría como si fuese un establecimiento nuevo. Pero claro, la gente ya conoce, la gente ya ubica que viene siendo el mismo. Evidentemente, ¿no? Es lamentable cada año desde la gestión ya de la señora Soledad Chapetón que ha ido clausurando estos lugares, que lamentablemente nuevamente se reabren, ¿no? Esto también debido pues a que no se hace seguimiento de estas clausuras. En alguna oportunidad lo decíamos al intendente, ¿por qué decir que ya se ha clausurado nuevamente, se reabren? Y es que la intendencia también no cuenta con la cantidad necesaria de lo que son los, en todo caso, los servidores públicos en este tema, los guardias municipales para mantener cerrados. Lamentablemente cambian de nombre, nuevamente llevan muebles, nuevamente hacen que se reabran, ¿no? Eso también preocupa mucho a la población. Otro de los temas también que preocupan es los atracos que se han estado registrando últimamente ya en el día, porque antes, bueno, se veía que era en la noche, claro, todo el mundo decía en la noche es muy peligroso, en la noche no se puede salir por la falta de luminarias y porque aprovechaban los delincuentes. Pero estamos observando de que ya también a plena luz del día están ocurriendo este tipo de asaltos donde estas bandas delincuenciales, entre tres, cuatro, hasta cinco personas, están atracando con armas blancas a los ciudadanos. Recientemente, lamentablemente, en la Ciudad del Alto, lo que ha llamado mucho la atención es los robos a plena luz del día. Hace algunos días atrás, una persona en la Ciudad del Alto ha sido asaltado en el día. Otra persona, lamentablemente, también en la zona 16 de julio, imagínense, lo han asaltado. Hay hechos de violación, de asesinato, en diferentes zonas de nuestra ciudad. Es algo que se está incrementando. Y eso no es por falta de que las autoridades quieran trabajar. Es por el hecho de que, lamentablemente, falta lo que es la seguridad en el tema de luminarias, camas de seguridad y otros. Y también la población tiene que estar activa en este tema. Le comento que en la cumbre, varios vecinos, a partir de que hemos lanzado esta cumbre, nos han pedido también presentar sus propuestas. En el Alto se está proponiendo de manera muy fuerte el tema de lo que es el serenazgo vecinal o las ligadas de seguridad ciudadana, a partir también de un apoyo que puede dar la policía y puede, en todo caso, capacitar a los mismos presidentes, directivas de cada zona, para que ellos, al pleno intento de robo, puedan contactarse con la policía. Y eso se va a hacer a través de la instalación de alarmas vecinales. Entonces, lo que queremos es una participación activa también de los vecinos, y por ello también es la participación de esta cumbre. Consejala, ya para ir finalizando, y es otro de los temas también importantes, que hay que hablar el prontuario de muchos de estos delincuentes que se dedican a los famosos carteristas, robas celulares, que efectivamente muchas veces han sido tomados, sin fragante, y no haciendo de las suyas. Pero claro, se habla de que van y prácticamente solo pagan 48 horas en una celda y nuevamente quedan liberados y nuevamente vuelven a hacer sus fechorías. Y esto ya la gente también se encuentra molesta, porque se habla de la complicidad, o los sobornos, o las coimas que estarían recibiendo algunos policías para liberar a este tipo de delincuentes. Lamentablemente no es solamente el tema de seguridad ciudadana, el tema también conlleva el tema de la justicia. Nuestra justicia está mal. Hemos visto que muchas personas, incluso con ya, vamos a decir, con sanciones, es decir, cadena perpetua, en todo caso, arresto por 30 años, o perder la libertad, en todo caso, ellos, por ejemplo, han salido en libertad. Y lo que ha sucedido, que estos hechos se han dado, lamentablemente, en la ciudad del Alto. Por eso yo les decía, también hay casos emblemáticos que han pasado en el Alto. El caso de este universitario, Anahín, por ejemplo, lamentablemente, que ha sido descuartizado en el Alto. Este caso de estas dos menores de edad, que han sido encontrados en una casa, enterradas también, lamentablemente, por este feminicidio, es otro caso emblemático que ha pasado, y que todavía conlleva, ¿no?, la preocupación de todos los salteños y bolivianos. Otros casos también de asalto a mano armada, en plena luz del día, y también se ha suscitado en el Alto. Estos casos que nos preocupan, un hecho de violación, me acuerdo, a una menor de edad igual, entonces, son hechos que lamentablemente se concentran en el Alto. Y es que mucha gente que lamentablemente, pues, ha cometido estos hechos, han sido arrestados, juzgados, y también han sido ya sancionados. Lamentablemente, nuestra justicia, pues, está pobrida, ¿no? Nuestra justicia, lamentablemente, tiene que cambiar, y, pues, se ha liberado. Y esos liberados, ¿dónde han venido? A la ciudad del Alto, ¿no? Y estos han hecho, pues, que la población esté en su obra. Le comento que la gente ya tiene miedo a salir a la calle, ¿no? Sobre todo en altas horas de la noche. Mucha gente ya refiere caminar solo hasta las 6, 7 de la noche, y ya se va a su casa, porque es peligroso. Entonces, es importante que la población y nuestras autoridades tomen en cuenta estos temas. consejera, queremos agradecerle estos minutitos, y claro, vamos a estar al pendiente de la realización de esta cumbre de seguridad ciudadana, que realmente es muy importante y necesaria, también, cuando hablamos de la seguridad de todos los salteños, y de todos los ciudadanos, hoy como tal. Muchísimas gracias, consejera, que tenga un excelente día. Muchas gracias, un saludo a Biala, y pues, gracias por la cobertura, estaremos informándoles también, en cuanto tengamos mayor información, y sobre todo, para dar a conocer la fecha, que se vaya a realizar esta cumbre, estamos a la espera de una reunión, con el viceministro de seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estaba con nosotros Fabiola Furulla, concejala de la Ciudad del Alto, hablando de este tema tan importante, la seguridad, y ella lo decía, no hay seguridad, hay una inseguridad tremenda, en la Ciudad del Alto.